hola chicos buenos días espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a explicar cómo van a resolver los ejercicios de su libro de la unidad 6 primero tenemos la unidad 6 que nos dice predicting the future predicción del futuro objetivos expresar posibilidad probabilidad tenemos el ejercicio 6.1 nombra las siguientes imágenes tenemos aquí los nombres tenemos imágenes de la a a la g lo que tenemos que hacer es colocar los nombres a las imágenes que están aquí en la parte de abajo por ejemplo tenemos aquí rainy lluvioso snowy nevoso o cuando nieva cloudy nublado thunderstorm tormenta sunny soleado windy ventoso y dressley es como llovizna vez menos que la lluvia nada más con el llueve muy poco ok tenemos los nombres y lo que van a hacer es colocarlo acá con la letra correcta si es la a si es la b si es la g y así ahora tenemos la siguiente actividad que nos dice ejercicio 6.2 lee el texto y observa qué tipo de publicación es este artículo ok tenemos por ejemplo aquí el artículo que sería el word forecast tenemos aquí el texto el pronóstico del clima yo lo voy leyendo y cuando terminemos de leerlo van a colocar en las el ejercicio 6.3 si es verdadero o falso verdadero o falso las cinco oraciones que tenemos acá abajo ok les digo puedes realmente predecir el futuro puede un canal de televisión informar con precisión las condiciones del clima de una ciudad o área estas preguntas pueden ser respondidas con sí en ambos casos los espectadores y oyentes pueden ser informados con información exacta cuando ellos escuchan o ven el pronóstico del clima pero no creas que este resultado es de él la tecnología más más avanzada aplicada en el clima o en el uso del satélite exclusivamente para monitorear el clima de una ciudad o un país la mayoría de la información viene de la historia en el principio del siglo 20 muchos países empezaron un programa para registrar condiciones de clima día por día un departamento especial de secretaría de gobernación guardó toda la información y empezó a notar que las mismas condiciones de clima eran repetidas eran repetidas perdón una y otra vez las mismas fechas y esto es muy lógico desde las temporadas las condiciones que eran cíclicas y que son presentes con variaciones en el mismo periodo de tiempo pero básicamente la razón es que el pronóstico es el pronóstico del clima tú te podrás preguntar porque ellos siempre dicen podría llover en esta tarde o puede haber una llovizna esta mañana este es el resultado del cambio de las variables del clima que es difícil de prever por ejemplo el lugar más húmedo del méxico teapa tabasco llueve 360 días al año si tú quieres encontrar los otros días los dos cinco días sería más difícil la variación es más amplia otro ejemplo es atacama el desierto de chile es el lugar más seco del mundo que lloverá pero aunque estará soleado y caliente por la mayoría de los días del año pero hay algunos días pocos días cuando habrá nubes y en otros pocos días también probablemente uno o dos días cuando podría llover algunos días pueden ser impredecibles con ciertas condiciones porque a través de la historia estos días no tienen un comportamiento estable de clima si las estadísticas muestran que el 50% del año ha estado lloviendo y el otro 50% ha estado nublado pero sin lluvia el pronóstico del clima podría decir toma tu paraguas o tu sombrilla porque podría llover ahora tenemos aquí el texto nos dice el ejercicio 6.3 verdadero o falso las condiciones de clima pueden ser pronosticadas usando satélites dos la información de las condiciones de clima han sido registradas desde 1910 las condiciones no son repetitivas a través de los años no podría llover en teapa este verano y tú puedes esconderte del sol en el sitio de Atacama tú puedes esconderte del cierto en el sitio de Atacama tenemos aquí las 5 oraciones lo único que van a hacer es marcar verdadero y falso de acuerdo a la información que está acá y cuál es el tema el tema son modal verbs los veros modales para predicciones o posibilidades por ejemplo tenemos will, main, might para que se ocupa will will es un modal verb auxiliar que indica predicción cuando el resultado está seguro de que va a pasar aquí por ejemplo ocupan will cuando ustedes creen que es muy probable que pase 100% probable ok ahora may es un modal verb que se ocupa para expresar condiciones que no están del todo seguras que ocurran por ejemplo cuando tienes un 50% de probabilidad y por último might might es un modal verb que se ocupa para expresar menos del 50% de efectividad o certeza de un evento que vaya a ocurrir por ejemplo menos del 50% aquí tenemos las oraciones 100% por ejemplo aquí él cree que va a llover ok aquí nosotros vamos a tener nieve y it might result night que habrá una llovizna esta noche ok lo que tienen que recordar que los tres son probabilidades y posibilidades son cosas que ustedes creen que van a pasar la diferencia de las tres es que una es 100% que tú crees que es más probable la otra es 50% y la otra es menos del 50% tal vez son 10 o 20% ok ahora seguimos con la siguiente página vamos a hacer el ejercicio 6.5 que nos dice coloca las palabras en orden correcto para hacer las oraciones tenemos un ejemplo may, today, rain, it vamos a ver este ejercicio ya lo revisé y está un poquito revuelto realmente tienen que acomodar las palabras y hacer las oraciones pero hay algunas oraciones que están mal no te les digo cuáles ok pero en general es acomodar las palabras para que tenga sentido la oración por ejemplo aquí decimos may, today, rain, it ¿cuál es el sujeto? it ¿cuál es el modal verb? may el verbo rain en presente simple y complemento today lloverá hoy ok ahora ¿cómo van a o cómo pueden adivinar cuál será la primera oración o la primera palabra? sencillo que empiece con mayúscula empieza con mayúscula es más fácil que empiece con esa palabra ok aquí por ejemplo tenemos will forecast pronosticar accurate precisamente o preciso conditions condiciones we weather ok ¿cómo sería la oración? we will forecast accurately the weather conditions nosotros pronosticaremos precisamente las condiciones de clima ok aquí por ejemplo está mal accurate tiene que ser accurately ¿por qué? accurate es un verbo pero no pueden estar dos verbos juntos este accurately es un adverbio los adverbios describen las acciones en este caso nosotros pronosticaremos precisamente ok el adverbio describe el verbo forecast por ejemplo con un nombre sencillo no sé este I do homework fastly yo hago la tarea rápidamente fastly es el adverbio que les describe la acción ok entonces para que no se les olvide por eso la oración está mal ok si su libro está bien aquí si dice accurately pues déjenlo así accurately pero si no pues ya le cambian así accurately ok luego tenemos la dos may tonight some snow come ¿cómo se da la oración? empezamos con some ok some snow may come tonight algo de nieve llegará hoy o nevará hoy ok tenemos some snow que sería su sujeto el mal el verbo come y el complemento ok la que sigue tenemos afternoon heavy rain all fall a will la tarde pesado lluvia toda caer un o una y will ok ¿cómo quedaría? a rain will fall heavily all afternoon ok la lluvia caerá fuertemente toda la tarde ahora lo mismo que este tiene el adjetivo heavy que es pesado pero de acuerdo al contexto si yo les digo lloverá fuertemente ok entonces sería heavily ahora ¿por qué heavily? porque heavily es el adverbio que describe el verbo fall caer la lluvia caerá o lloverá fuertemente ok la lluvia caerá fuertemente toda la tarde ok no olviden que el adverbio que terminan con y describen el verbo ok y por eso la oración está mal bueno su libro está mal tiene que decir heavily ahora tenemos la que sigue quote windy afternoon because take be might this year it entonces un poquito más revuelta pero empezamos con take take que take your coat toma tu abrigo porque it might be windy this afternoon aquí yo me escribió me acabo de dar cuenta que lo escribí mal because es este pero bueno es because toma tu abrigo porque podría estar ventoso o con mucho viento esta tarde ok toma tu abrigo aquí tenemos el verbo take mayúscula take your coat porque podría estar ventoso el verbo o no en este caso el adjetivo de clima ventoso podría estar ventoso esta tarde ok después tenemos la número 5 the cold weekend will front on a developed esta bien es un poquito más compleja para ser honestos no sé por qué vienen estas oraciones en su libro porque no tiene mucho sentido que las ven ahorita pero bueno las tenemos que revisar como sería la oración a front cold will developed on weekend un frente frío se desarrollará el fin de semana ok ahora a front cold el frente frío will su adverb su adverb el verbo desarrollar developed y ya complemento on the weekend ok y la última zero tough to might degrees temperatures close empezamos con temperatures porque está en mayúscula entonces como sería temperatures might drop to close zero degrees las temperaturas caerán cerca de los cero grados ok ahora chequen bien estos ejercicios yo se los explico porque pues tenemos que checar el libro pero yo no le veo mucho caso porque están un poco revueltos lo único que tienen que recordar es esto esto es lo más importante para que es probabilidad mitad de mitad 50-50 y menos probabilidad ok estos ejercicios chequenlos pero realmente no son tan importantes pero tienen que hacerlos ok ahora tenemos la siguiente parte que nos dice predicting the future la unidad del workbook ahora tenemos el ejercicio 6.2 del texto y completar la oración aquí primero tenemos un texto y tenemos que darle un título al texto ok son dos párrafos lo primero lo leemos ya me dicen ustedes cual creen que sería el título lo ponen aquí y luego cuando terminemos esto van a completar las oraciones acá del 6.2 que son 8 oraciones ok entonces lo leo lo vamos checando tenemos pronosticar el clima es una aplicación de la ciencia y tecnología que predice el estado de la atmósfera en un tiempo futuro en un específico lugar los humanos han intentado predecir el futuro informalmente por miles de años y formalmente desde el siglo 19 expertos recolectan información acerca de la atmósfera y usan un proceso científico para proyectar cómo la atmósfera se evolucionará los modelos de pronóstico de clima son hechos basados en esas condiciones un meteorólogo considerará la presión barométrica las condiciones de clima las condiciones del cielo y cuando esas condiciones cambien los meteorólogos podrían determinar el futuro de las condiciones ok ahora tenemos estos expertos también considerarán los errores de la información por ejemplo los errores en los procesos científicos la forma de información incompleta o el poco entendimiento o el entendimiento incompleto del fenómeno atmosférico y también los errores humanos etc el tiempo el dinero el esfuerzo gastado en este estudio ha tenido su recompensa muchos usuarios este checan pronósticos de clima el clima advierte para proteger la vida y la propiedad o los bienes inmuebles un granjero puede encontrar estas advertencias de forma efectiva en caso de un tornado o un huracán los organizadores de eventos al exterior podrían ver el clima el pronóstico del clima antes de planear sus actividades los aeropuertos pueden cambiar el programa o el horario de vuelos de acuerdo al clima las agencias de viajes pueden o podrían ser capaces de informar a los turistas cuáles son las mejores condiciones para tener más favorables climas y un lindo fin de semana y la predicción del clima es un estudio científico que puede ayudar a la gente común ok ya que tenemos esto tenemos que darle un nombre al título del texto y van a colocar la información la información que está en el texto hay que completarla acá por ejemplo dice los humanos han intentado predecir que en años expertos recuelvan información acerca de que procesos un meteorólogo considerará que condición las advertencias de clima propiedad que los organizadores de actividades al exterior que los aeropuertos vuelos agentes de viajes favorable y podría gente ok tienen que checar la información del texto la completan y eso sería todo no olviden tomarle fotos a sus actividades por favor ponganle nombre a sus actividades y pueden descargar la hoja de trabajo en el link en la descripción de este video y el pdf de esta unidad de de su libro eso sería todo por mi parte chicos espero que se encuentren muy bien ya estamos a punto de terminar la primer parcial de su de su libro este solamente vemos esta unidad otras dos más pero las últimas dos son muy sencillas son muy parecidas y ya eso sería todo ok espero que se encuentren muy bien nos vemos pronto bye bye